La quinta edición de la carrera nacional Todo México Salvando Vidas que organiza Cruz Roja Mexicana en Baja California llega a Playas de Rosarito este 8 de septiembre. ¿Por qué en Rosarito? Porque a los participantes nos han externado que les ha gustado la pista que es boulevard y luego playa, les ha gustado la brisa marina y pues están muy entusiasmados que la volvieron a pedir que fuera aquí y afortunadamente nuevamente aquí va a ser. Quiero invitarlos a todos este 8 de septiembre a las 8 de la mañana arranca lo que es la carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros y la caminata de convivencia de 3 kilómetros. Estos eventos son para fomentar lo que es la actividad física, eventos familiares, la convivencia. Se esperan miles de personas a la carrera y caminata que se realiza de manera simultánea en los 32 estados de la República Mexicana. Su meta y salida es entre Quintas del Mar y Smart and Final, lo que antiguamente conocíamos como Plaza San Fernando. Esa es meta y salida, son 3 kilómetros, caminata familiar, 5 kilómetros y 10 de competencia. Las rutas es al salir de donde ya mencioné, la de 3 kilómetros baja por Rane Ortiz Campoy hacia la playa y sale por calle del Sauce que conocemos como Domino's Pizza. Esa calle sale por ahí y regresa nuevamente a Meta. Esa es una caminata familiar, pueden correr niños, hay gente que lleva a sus hijos en Carreola y se la pasan pues muy divertido. Es una caminata, perdón. Mascotas también. Así es, mascotas. Entonces ahí podemos ir a caminar y se pueden llevar hora y media caminando por la playa sin ningún problema. La de 5 kilómetros sale del mismo lugar, llega hasta calle Nogales, que es la Barbachano, o la Barbachano, ¿verdad? Calle Barbachano, baja hacia la playa, dobla la mano izquierda, pasamos muelle del Hotel Rosarito y regresamos a la playa salida, mismo lugar. Y la de 10 kilómetros tenemos por Boulevard Benito Juárez, se conecta con Boulevard Popótela, retorna desde Castillos del Mar, regresa y baja por la Barbachano, igual misma ruta de 5 kilómetros por la playa. La inscripción incluye una camiseta y una medalla conmemorativa con la letra Z, parte de una serie anual que al completarse formará la frase más Cruz Roja Mexicana. Cada voluntario que se suma a esta carrera lo hace con mucho cariño, mucho respeto. Muchos de los voluntarios van a estar participando en apoyo a la comunidad, ahí que esté de corredores. Así que aprovechemos este pretexto para ese domingo, traer a la familia, cooperar, participar y ejercitar el cuerpo. Así que súmense. ¿Y por qué el payasito? Porque ya es una tradición, ya son 18 años, casi 19 en el voluntariado de Cruz Roja Tijuana, ahora como coordinadora estatal. Y pues si corran otras carreras, ¿por qué no en esta, no con el personaje? Cada inscripción representa un aporte a la institución benemérita, contribuyendo así a salvar más vidas. Para Unirradio Informa, Baja California, soy Luis Guillermo Parra.